María Antonia, dime cómo te sientes, Rafelito Melodía me envió para acá. Ay, me siento feliz, me siento feliz cuando tú llegas. Emocionada. Dios me la ven, señores, miren mi María Antonia. Te amo, te quiero muchísimo. Amén. Voy a meterme ahorita para la casa, vamos. Pues tú estás como nerviosa. No. Allá, vamos, vamos para acá, vamos. Señores, estoy en la casa de María Antonia, la sorprendí, porque una de las cosas que vamos a hacer es seguir haciendo a la gente felices en esta Navidad. No te preocupes, que yo no veo esto, María Antonia. María Antonia. Sí, sí, yo me voy a hacer un ching... Ah, pero aquí están los aguacates. De eso es uno mío, es un aguacate de ellos. Los tres. No, no, mi amor, uno. Me abrazó María Antonia. María Antonia, entonces... Ay, el gato, me gusta ese gato. ¿Cómo se llama? ¿Tú me vas a ver el gato también? ¿Tú me voy a llevar? No, no, no. Que si me lo quiero llevar. Ay, María Antonia, ¿cómo se llama? Ven, siéntate aquí, María Antonia. ¿Cómo se llama este que tenemos aquí? Es Mamuzú. Mamuzú. Ay, pero Mamuzú. ¡Eh! Mamuzú. ¿Y qué es lo que Mamuzú tiene en la mano, Dios mío? La mano. ¿Eh? Ay, espera, no me digas, no me digas. ¿Qué es lo que tiene en la mano? ¡No! Señores, miren, hay Mamuzú. Mamuzú de María Antonia. ¿Y dónde tú compraste esa escultura? Ese esposo mismo lo traje de moca. El esposo te trajo ese Mamuzú. Bueno, pero la gente no se puede sorprender porque tenga Mamuzú la mano en su pene, ¿verdad? Porque eso lo tiene todo el mundo. Cuéntame, María Antonia, ¿qué tú piensas hacer en esta Navidad? Bueno, mi mamá me siento muy triste. ¿Por qué? Mi madre está murió, la que me crió, y ahora me siento triste, es la vela de ella. Pero tenemos que, más adelante, disfrutar la Navidad. Sí, el gigante navideño. Sí, el alegre día de todo el mundo. Claro, mira, el gigante navideño, entonces, te va a hacer una sorpresa. Esta es la primera parte para anunciarle al país que vamos a venir aquí a traerte una sorpresa. Vamos para acá, a ver qué tú estás cocinando. Ella siempre me vive invitando a la cocina para que vean amigos de La Antigua en la radio. ¿Qué tenemos en la paila hoy? A ver, que es una rosita blanca, una caimita. Vamos, acá, acá, ¿qué tenemos ya? A ver, la carne, voy a poner la carne. Esto es para poner la carne. Echa la carne, ven. Voy a llevar un poquitito de azúcar. Sí, sí, como tú cocines. Lo importante es que cocinando con la antigua viene donde está la gente. Quédense ahí y vamos a la segunda parte.